Comunidad. Si tienen planeado ir este fin de semana al cine a ver Maxine, la más reciente película protagonizada por Mia Gott, déjenme ayudarles a no malgastar su dinero. Y es que si esperan ver una película de terror, se van a decepcionar mucho. Maxine es una continuación directa de XS Slasher del 2022, en donde un grupo de jóvenes llegó a una granja con la intención de filmar una película para adultos, pero las cosas se salieron de control y hubo una horrenda carnicería. Recordemos que de ese grupo Maxine fue la única que sobrevivió a esos macabros acontecimientos, y desde entonces han pasado 6 años. Ahora nuestra protagonista se ha convertido en una exitosa actriz de películas para adultos en Los Ángeles. Pero su tirada es convertirse en una verdadera estrella de Hollywood. Así que en esta película el director Ty West abandona la pretensión del terror y lo cambia por un thriller un poco paranoico, un drama criminal que profundiza en la psique de nuestra protagonista, explorando su ambición, su vulnerabilidad y el precio de la fama. Este es un retrato cruel y bastante oscuro de la década de los 80. En otras palabras, Maxine no da miedo, no es una película impactante o aterradora, así que si estás esperando eso, vas a perder tu tiempo y vas a perder tu dinero. Maxine es un homenaje de Ty West, incluso podríamos decir que es una carta de amor de Ty West a las películas de explotación ambientadas en Hollywood a finales de los 70 y principios de los 80. Maxine es una mezcolanza que cerró a escenas e ideas de películas como Calles salvajes del 84, en la que Linda Blair, armada con una ballesta, persigue a una pandilla de punquetos o Jauría del vicio del 82, en la que un detective y una prostituta trabajan juntos para atrapar a un asesino. De hecho, hay muchas ideas también sacadas de Ángel de 1984, en la que una estudiante de 15 años ejerce la prostitución para poder pagar su escuela y además debe de escapar de un asesino en serie. Y también hay algunas ideas robadas de doble de cuerpo, Hollywood Boulevard de 1976 y Hardcore, un mundo oculto de 1979, en la que un padre buscando a su hija desaparecida se ve arrastrado al mundo de las películas para adultos. Así que, como verán, Maxine no es una película de terror y tampoco es un slasher como si lo fue X. Por eso, repito, si esperan eso se van a decepcionar mucho. Maxine es una mezcolanza de ideas que rinden homenaje a un montón de películas de explotación y, por esa razón, su trama abarca demasiado. Aquí se habla de la industria del cine, se habla de las películas de detectives privados, de las películas de crimen, de las películas de venganza. También hay un poco de sátira religiosa, un poco de sátira a Hollywood. Se toca el pánico satánico y también es un drama personal, pero no es una película de terror. Pero el gran problema con esta película es que demasiadas cosas están pasando al mismo tiempo y la historia no se concentra en ninguna y, por supuesto, no las desarrolla nada bien. Y es una lástima porque si la historia se hubiera enfocado en una o dos tramas o si hubieran desarrollado una o dos ideas, esta película sería fantástica. Porque aquí, de verdad, hay muchas cosas que apreciar. Para empezar, la actuación de Mia Gott es espectacular. Realmente viene recargada y regresa más loca que nunca. Mia, en sus trabajos, siempre ofrece una actuación fenomenal y aquí captura la determinación y el enojo, toda la rabia de Maxine. Y lo hace con brillantez, demostrando por qué sigue siendo una de las actrices jóvenes más importantes de su generación. Las otras actuaciones también están muy bien. Aunque salen muy poco, Elizabeth Debitsky y Giancarlo Esposito se lucen. Por otro lado, Kevin Bacon se roba cada escena en la que sale y da gusto ver a actores tan comprometidos. También hay que destacar la cinematografía, que de verdad es fascinante. Cada escena está meticulosamente elaborada. Y el juego de luces y sombras es espectacular. Por supuesto que eso hace que la atmósfera de la película se sienta increíble. Y la partitura musical es magistral, eleva las escenas a otro nivel. Y ya no hablemos de los vestuarios, los peinados, los maquillajes y la banda sonora. Toda la producción es de verdad de una excelente calidad. El problema es que la historia ni es tan profunda como nos quieren hacer creer, ni es tan estimulante. Porque para empezar, hay demasiados personajes que obviamente nunca terminan de desarrollarse, nunca se les da el tiempo suficiente. Constantemente aparecen y desaparecen, quitándole tiempo de pantalla a mí a God. Y también le quitan toda la atención y la intriga a la historia principal. Y lo mismo sucede con todas las subtramas. Les hace falta tiempo para estar bien desarrolladas. Y por eso, ¿cómo que la historia nunca termina de cuajar? Creo que se perdieron muchas oportunidades en esta película. No sé si A24 ya nos tenía acostumbrados a ideas más innovadoras y a películas mucho más impredecibles. Pero la verdad es que Maxine no me pareció tan espectacular. De hecho, diría que está muy por debajo de X e incluso de Pearl. Y hablando de eso, si tienes planeado ir a ver esta película, deberías volver a ver X. Ya que esta es una secuela directa de esa película, es bueno tenerla fresca. Pearl no tanto, no necesitas volver a verla. Pero X sí estaría bien. Sobre todo para comprender la historia de fondo y todas las referencias. Así que, en resumen, para mí, esta es una decepcionante conclusión. O quizá no sea la conclusión. Porque por ahí dijo Ty West que no quería que esta fuera una trilogía y que quería hacer una cuarta película. Aún así, esta tercera entrega me parece decepcionante. Es un drama personal con un poco de suspenso, con algunas buenas canciones de los 80, pero que carece de la sensación de suspenso o de algo de miedo. En general, no creo que sea una película que valga la pena verla en cines. No creo que valga la pena pagar un boleto. Porque verla en cines no mejorará tu experiencia. Te juro que da lo mismo si te esperas un mes y la ves en la comodidad de tu casa. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondría. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. A mí me parece mucho estilo y poca sustancia. Creo que técnicamente la ejecución es un agasajo, pero la historia deja mucho que desear. Por eso, para mí, es un me. No la odié, pero tampoco la amé. Eso sí, para hacer una supuesta conclusión, sí me decepcioné. Un 6.5.